Cuando estabas allá lo único que querías era volver Pero vuelves y no puedes esperar más para que algo venga y te saque de todo Es a todos y los distingues ¿Qué estarán pensando hacer? ¿A dónde pensarán? Estarán viendo también a mí, hasta que vuelven a aparecer Gente de mierda que empuja todo lo que se le ponga enfrente Te dan ganas de hacerles algo, pero no puedes Te controlas, porque ya no estás allá, ahora estás acá Estabas acostumbrado a salvar, rescatar, costas, aire, selva, aire, mar y tierra, día, noche, noche y día Aquí no La vida es una psicología Y sin orden nada existe ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué? Que no me puedo seguir quedando aquí Que tienes ganas de saber tus problemas No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!